Continuando con la explicación de los chicos desmate de sexto grado con mi asistente vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 2.4 cálculo del antecedente usando porcentajes menores al 100% Ahora, para poder explicar este tema chicos y chicas hay que tener presente dos pasitos, dos pasitos, dos pasitos como decía mi abuelito, primer paso, pongámoslo por aquí pues mi asistente, hay que encontrar el valor de razón y ya los chicos ya saben de que se encuentra como, de que nosotros digamos porcentaje lo vamos a dividir entre 100, ahí lo tenemos Ahora, y segundo paso, pongámoslo por aquí abajito mi asistente Encontrar el antecedente Encontrar el antecedente ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Dice este chico que tengo aquí a la parte Nombre mi asistente Consecuente Tenemos que multiplicarlo por el valor de razón Si no me equivoco, razón lleva tilde mi asistente Pongámoselo por aquí, que se nos fue la piscucha Como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Ahora En el numeral 1 dice, calcula 10% de 20 litros O sea, hay que encontrar primero el valor de razón Con porcentaje que sería el 10% O sea, ese 10 lo voy a dividir entre 100 Ahí lo tenemos Como el dividendo es menor que el divisor Bueno, se agrega aquí un 0 y aquí un 0 punto al cociente Y nos vamos a dar cuenta de que toca a 1, ¿verdad? 1 por 100 es 100 Y restamos 100 menos 100 es 0 O sea, que nos da como valor de razón 0.1 me asistente Ahora, segundo paso Vamos a encontrar el antecedente ¿Cómo? A que nosotros digamos Vamos a poner aquí antecedente Es igual El consecuente ¿Quién es el consecuente? Ah, lo que tenemos aquí Que son los 20 litros Eso 20 Lo vamos a multiplicar ¿Por quién? Por el valor de razón que nos dio 0.1 ¿Y eso a qué va a ser igual? Hagamos lo siguiente Decimos Vamos a multiplicar de aquí para allá Ya ustedes ya saben De que el orden de los factores no altera el producto Decimos 2 por 1 es 2 Y 2 por 0 es 0 Bueno Agregamos aquí 0 Ahí lo tenemos Y nos vamos a dar cuenta Y nos vamos a dar cuenta Chicos y chicas Lo siguiente Repito 2 por 1 es 2 2 por 0 es 0 Y agregamos un 0 ¿Cuántas cifras decimales tenemos? Tenemos Lo que es ¿Qué? Veamos Una cifra decimal Entonces de derecha a izquierda decimos un punto Nos corremos un punto Y nos va a quedar Esta forma Que ya ustedes ya saben Que 0 a la izquierda no contiene Entonces la respuesta nos va a quedar ¿Cuánto? Mi asistente Veamos La respuesta nos va a quedar De la siguiente manera De que nosotros digamos Como repito Nos quedó 2.0 Es lo mismo que nosotros digamos 2 Y como 0 a la izquierda no contiene No hay necesidad de ponerlo ¿Y qué son estos? Estos son Litros Y esa sería la respuesta Del literal A ¿Qué te parece? Ahora En el literal B Dice lo siguiente Bueno nos echamos el mismo piquete Primer paso Hay que encontrar el valor De razón ¿Cómo? El porcentaje Que es el 30% Vamos a poner solo 30 Lo vamos a dividir ¿Entre qué? Según lo que tenemos aquí Entre el 100 Bueno Como no se puede Porque este es menor que este Agregamos aquí un 0 Y 0 punto Nos vamos a dar cuenta Que toca 3 3 por 100 es 300 Dicho de otra forma Y 300 menos 300 es 0 Ahora Aquí tenemos el valor de razón Entonces ¿Cómo vamos a contestar Esa preguntita? Esa preguntita Sencillo Vamos a encontrar el antecedente ¿Cómo? A que nosotros digamos Consecuente Que sería en este caso Los 50 Lo vamos a multiplicar ¿Por qué? Por el valor de razón Que aquí nos dio Que es 0.3 Y decimos lo siguiente Bueno Vamos a multiplicar De aquí para allá El orden de los factores No altera el producto Decimos 5 por 3 es 15 Pongo 5 Y llevo 1 5 por 0 es 0 Y una que lleva Y agregamos este 0 Al final ¿Qué te parece? ¿Cuántas cifras decimales tenemos? Tenemos una O sea De derecha a izquierda Nos corremos una posición Una Y nos queda el punto aquí ¿Y qué significa eso? Eso significa que la respuesta Nos va a quedar ¿Cómo? ¿15 qué? 15 Ya saben que son litros Continuando con la explicación Pues en el literal Semi-asistente Siempre el mismo piquete Encontrando primero El valor de razón ¿Cómo? Porcentaje entre 100 O sea El porcentaje que es 60 Lo dividimos entre 100 Bueno Como no se puede ¿Verdad? Porque este es menor que este Entonces agregamos aquí un 0 Y 0 punto A toca a 6 6 por 100 es 6 600 Y restamos 600 menos 600 es 0 Luego Tenemos el valor de razón Y como quieren que encontremos Lo que es el antecedente Y eso lo vamos a encontrar Como sencillo El consecuente Que en este caso es El 200 Lo vamos a multiplicar ¿Por qué? Por el valor de razón Que en este caso es Ahí lo tenemos 0.6 Luego decimos Lo siguiente 2 por 6 es 12 Pongo 2 y llevo 1 2 por 0 es 0 Más 1 que llevaba Mi asistente Lo ponemos ¿Cuánto 0 agregamos? Al final 2 0 Decimos 1, 2 ¿Cuántas cifras decimales tenemos? Tenemos 1 Entonces de derecha a izquierda Corremos una posición Y no queda el punto aquí Mi asistente Te parece ¿Y qué significa eso? Eso significa que la respuesta Nos va a quedar Aquí lo tenemos 120 ¿Qué son? Bueno Si nos dice en el literal C Ahí lo tenemos Son dólares Y para terminar de explicar Ya lo que es esta temática En el literal de mi asistente Decimos lo siguiente Siempre porcentaje entre 100 O sea 45 entre 100 Bueno Como no se puede Agregamos 0 0 punto ¿Y toca cuánto? Veamos Ah Nos vamos a dar cuenta De que toca a 4 4 por 100 Es 400 Y restamos 450 menos 400 Me va a quedar 50 Agregamos aquí 0 Mi asistente ¿Qué te parece? ¿Y a cuánto toca? Veamos Nos vamos a dar cuenta Que toca a 5 5 por 100 Es 500 Restamos 500 menos 500 0 Ahora Este sería el valor de razón Ahora ¿Qué vamos a hacer? Bueno pues Como vamos a encontrar El antecedente Entonces Consecuente Que sería Los 110 Lo vamos a multiplicar Por el valor de razón Que ahí lo tenemos 0 punto 45 Y eso ¿A qué va a ser igual? Bueno Si nosotros Efectuamos Esa multiplicación Mi asistente Que Lo vamos a efectuar Nos vamos a dar cuenta Que nos va a dar De respuesta Que nos va a dar Veamos ¿Qué te parece? Si hacemos lo siguiente Pues decimos 1 por 5 5 1 por 4 4 1 por 0 6 Hoy vamos con este 1 por 5 5 1 por 4 4 1 por 0 Bueno Decimos aquí Lo siguiente 5 5 más 4 Es 9 4 Bueno Agreguemos el 0 Pues y al final No lo vamos a poner Mi asistente ¿Cuántos 0 tenemos? Tenemos 1 Agregamos aquí 1 ¿Cuántas cifras decimales tenemos? Tenemos 2 De derecha a izquierda 1, 2 Y corremos el punto aquí Entonces La respuesta nos va a quedar 49 Porque 0 a la izquierda No contiene 49 puntos Que 49 puntos Si no me equivoco Mi asistente 5 ¿Y qué son estos? Estos son Dólares Bueno, pues si te gustó El video Dale like y compártelo Si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao Gracias por ver el video Yo creo que no estás suscrito Si todavía no estás suscrito O te quiero O te quiero ¡Suscríbete! Gracias.